Para los delincuentes, tenemos manos fuertes. Para los delincuentes, tenemos manos fuertes. ¡Cardo, querido, el pueblo está unido! ¡Cardo, querido, el pueblo está contigo! 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 Carlos, querido, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Carlos, querido, el pueblo está contigo, Carlos, querido, el pueblo está contigo. 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 ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Vosé está contigo! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos manos fuertes para los delincuentes! 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 ¡Vamos un poco más para acá! Un compañero para llamar a mí, para llamar a mí. Bien, ya viene con los pifos. Mami, poné ahí, ahí. Ven aquí. ¡Vamos, hermano, fuerte, para los delincuentes! ¡Gradio, querido, el pueblo está contigo! 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 ¡Abra, que me descansa, porque! ¡Vamos, justicia! ¡Vamos, justicia! Vayan abrando ahí un poquito, abrando un poquito ahí. ¡Gradio, querido! ¡Vamos a todas las alquileras! ¡Gradio, querido, el pueblo está contigo! ¡Vamos, vamos! Muy lejos de Perú puede doblar. ¡Gracias! 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 Bueno, lo más que yo puedo decir es que quizá ya otros lo han dicho. Nos unimos, la iglesia católica, también se une a esta comunidad. por estos momentos en que está pasando la República Dominicana hoy nos tocó a nosotros, a Jardines de los Amas en otro momento le tocará a otros queremos hacer un llamado a todas las organizaciones que nos unamos todos, la iglesia la junta de vecinos y toda la sociedad civil, todos debemos unirnos para combatir esta delincuencia la delincuencia que nos está azotando nosotros como iglesia nos sentimos aterrorizados prácticamente yo decía esta mañana Jardines nunca había pasado un caso así hoy todos estamos de luto, estamos tristes y yo diría también la palabra indignados estamos indignados por lo que ha pasado porque ver una persona de trabajo ver una persona, por lo menos yo que tengo 40 años viviendo en Jardines y desde que llegué estaba viendo a don Carlos ahí como nos podemos nosotros sentir pero unido como decía el vecino está allá, unido podemos lograr como, vamos a unirnos en oración vamos a unir todo en lucha todo se puede lograr cuando un pueblo se une así que vamos a despedir a nuestro hermano sabiendo que desde ya nuestro Padre Celestial lo ha recibido y nosotros que estamos aquí en la tierra vamos a ser cada día más sensible, más humano más sencillo y más personas de oración hay una frase para terminar que nunca se me olvida mi padre siempre nos decía a nosotros el que no ora no puede tener una familia sana y hoy somos muy dejados a la oración toda la madre, todos los padres vamos a orar por nuestros hijos y vamos a pedirle al Padre Celestial que acoge en su santo seno el alma de don Carlos Colanco y lo vamos a despedir con una oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros en el reino háganos a su voluntad y a la tierra que nos reciben y vamos a solucionar a la vida de tu vida y de tu vida en su presa como también nosotros perdamos a nosotros en su fe no nos dé de caer en tentación y líbranos del mal, amén y que ya los valientes hacemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendemos nuestro invito glorioso pendor al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morirse lanzó cuando el médico reto de muerte su cadena de clavo rompió ningún pueblo se libre merece si es esclavo, indolente y serrín si en su pecho la llama no crece el temblor heroísmo viril mas y que ya la ignorita y brava siempre activa la frente alzará que si fuese mil veces esclava otra canta se libre sabrá ¡Viva Carlos! ¡Viva Carlos! ¡Un aplauso para Carlos! ¡Viva 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 Carlos! El gobierno de los sectores antes mencionados están de luto sino la sociedad dominicana y es que vemos no solo la muerte de un ejemplar ciudadano sino más bien la muerte de nuestro derecho fundamental de ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestro esfuerzo. Sería un error pensar el solo ver que a mí o a otros no nos ha tocado atravesar por tan difícil momento como es el vil asesinato de un pariente cercano ido a destiempo y es por ello que hacemos un llamado a las autoridades competentes que lleven a la justicia y condenen con todo el peso de la ley a los asesinos de Carlitos, quien durante toda su vida solo fue un ejemplo de trabajo y solidaridad para todos sus relacionados. Por tanto, sentimos que sería una lástima para toda la sociedad dominicana que este cruel asesinato quede impune. Recientemente nuestra comunidad ha sido azotada por una oleada sin precedentes de robos y atracos, ya sea en nuestros hogares, en nuestros negocios o en la vía pública. Y en ese sentido nos sentimos inseguros de compartir con nuestros vecinos, ni siquiera en este parque al aire libre, por temor a ser asaltados y en el más común de los casos, como recientemente el pasado sábado, ser asesinados. Entendiendo todo lo acontecido y calificándolo de indignante, horrendo, atroz e inaguantable, entendemos que es papel de nuestras autoridades garantizar una seguridad que nos corresponde por derecho fundamental e inalienable. Estamos en el derecho de tomar la justicia en nuestras manos en algunos momentos en específico si no se toman en cuenta las medidas pertinentes de ahora en adelante. Solicitamos al jefe de la policía, el mayor general Polanco Gómez, que de inmediato en las próximas horas proceda al traslado y las movilizaciones que se requieren en el comando de los tres brazos de manera inmediata. Confiamos en la capacidad de investigación que tiene el jefe de la policía y su equipo que la acompaña en esta actual jefatura de la Policía Nacional y entendemos que los asesinos de Carlitos deben ser sometidos a la justicia y todo el peso de la ley debe caer sobre sus hombros. Muchas gracias por la asistencia. Atentamente, los indignados de Moisés. Muchas gracias. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La guagua se mombela y la de Alance también, la de la política. Y la de la guagua, la de política también. ¡Ac, ac, ac! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero que usted haga la reseña de que nosotros los moradores del residencial Moisés queremos ver a los representantes de los derechos humanos en casos tan lamentables como estos porque nosotros creemos que los derechos humanos solamente tienen los delincuentes y queremos ver los derechos humanos que vengan a visitar a esa viuda que vengan a visitar a esos huérfanos que están aquí porque esta es una zona donde es una zona tranquila y la delincuencia nos tiene a nosotros hastiados ahora mismo están todos los colmados de la zona todos, absolutamente todos cerrados en apoyo y en solidaridad con este señor que murió que es un hombre serio de trabajo no consiguió dinero en Estados Unidos vendiendo drogas no fue político ni fue ladrón fue un hombre que se hizo de trabajo y un hombre de aquí de la comunidad y una muestra es lo que ustedes han visto en el día de hoy así que muchísimas gracias tenga la amabilidad de hacer la reseña gracias gracias